¿Cuál consejo le daría a usted a personas que en este momento están teniendo temor por la situación financiera, por la situación de la salud, por el futuro de sus hijos? El pensamiento de temor puede venir como nos visita, pero creo que el problema es que haga, que se afinque en nosotros, ¿verdad? Y ya entonces nos paralice, etcétera, etcétera. Claro, dice la Biblia en el Salmo a esta persona, yo le recomiendo que memorices, es importantísimo memorizar la Biblia, no solamente leerla y estudiarla, sino memorizarla, dos versículos en la mañana, dos al mediodía, dos en la noche. Así como cuando un médico te dice, tomes estas pastillas, dos en la mañana, dos en la noche, así Dios nos dice, memorízate por lo menos dos versículos mínimo, dos en la tarde, dos en la noche, y no te imaginas el resultado y el producto que la Biblia hace en la mente humana. Porque somos renovados de los antiguos programas que el mundo nos metió en la secundaria, nuestros padres, la antigua religión a la que pertenecíamos, venimos a la Biblia y Dios nos comienza a programar. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando tú entras a un túnel, ¿por qué tienes miedo de entrar al túnel? ¿Por qué? Porque está oscuro y no sabes lo que hay. Pero si tienes una lámpara, el temor se evapora, porque ya te está alumbrando el camino y ya comienzas a entrar con confianza, porque estás viendo, hace que lo que ves desaparezca el temor. Jehová es mi luz, Dios es nuestra luz, luz está sembrada para el justo. Si Dios es nuestra luz y encontramos esta luz en la Biblia y Dios te dice, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, mi paz te dejo, mi paz te doy. ¿Qué más luz quieres? Ahora, si no queremos ver esa luz, es otro problema, porque muchas veces tenemos la luz enfrente, pero no la queremos ver. Dios es mi salvación, Dios es la fortaleza en mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6, 10, del 10 al 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Entonces, podamos entender que el temor no es de Dios. Hay tres tipos de temor. El temor a las circunstancias, tengo miedo a los terremotos, tengo miedo a qué me va a pasar, tengo miedo a un tsunami, tengo miedo al coronavirus. Número dos, temor al diablo. No, yo no entro en esa casa, por favor, venga, pastor, y ore usted para que saquen los chamucos o los demonios de mi casa. Y ahí no, es una persona endemoniada, yo no me acerco. El temor al diablo es terrible. Y en tercer lugar, el temor positivo, perdón, en tercer lugar, el temor al hombre. Tengo temor que me pueda hacer mi marido, tengo temor que el gobierno me pueda hacer, etcétera, etcétera. Y el cuarto es el temor a Dios, que es el único que Dios nos permite tener. Cuando tememos temor de Dios y desechamos el temor del hombre, el temor de las circunstancias y el temor de Satanás, estamos en perfecta paz. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando estamos confiados en sus promesas, significa que en nosotros habita la sabiduría del Altísimo.